Bienvenidos a KTVB en Español, soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esto. Brian Koberger, el hombre acusado de asesinar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, espera su audiencia preliminar en la cárcel del condado de Leita. Ahora sabemos cuánto ha gastado la policía del condado de Idaho en la investigación hasta el momento. Una solicitud de registros públicos muestra que ISP ha gastado más de 280 mil dólares hasta el 6 de febrero. El gobernador Brad Little asignó un millón de dólares del Fondo de Emergencia de Idaho para ayudar a cubrir los gastos. Y la ciudad de Eagle termina su arrendamiento con el Centro para Adultos Mayores. Eso fue un voto unánimo durante la reunión de Consejo Municipal del martes. El enlace de la ciudad para el Centro de Personas Mayores afirma que había diferencias con las finanzas de la organización. La ciudad también tiene preocupaciones de seguridad y esta primavera Parks and Rec se encargará de realizar todas las actividades para los mayores. Y el Distrito Escolar de Boise quiere actualizar su póliza de código de vestimiento y quiere saber lo que usted piensa. Un miembro del distrito, Dan Holler, dice que el distrito escolar revisa la póliza frecuentemente. Esta noche habrá una reunión en la escuela primaria Shadow Hills donde usted puede opinar y comienza a las seis y media de la tarde. Y para más información visite nuestro sitio web en español ktbb.com o mándenos un mensaje al correo electrónico noticias arroba ktbb.com.